Un anhelo, un lágrima. ¿Cómo inspirarte que Puebla son los miles de corazones que hoy tienen ganas de trabajar, disfrutar su estado y seguir creciendo con él? Para poder explicar todo lo que significa este hermoso lugar, desarrollamos la marca Puebla, una nueva identidad que simboliza nuestra historia, nuestra cultura, que plasma la grandeza de nuestras riquezas naturales y la fertilidad de nuestra región.